Convocatoria a reunión ordinaria de la Asociación de Adultos Mayores La Asociación de Adultos Mayores en coordinación con el SLIM del municipio de San Benito convocan a una reunión ordinaria de los miembros de la asociación donde se tratarán puntos de suma importancia La reunión se realizará el día martes 25 de abril del presente año a horas 9 de la mañana en ambientes del Salón Soho ubicado en el Mercado Central de San Benito Nota por la importancia de la reunión Cincinúa Puntual Asistencia